Muchos casos, hay países que están complicados, Paraguay, Chile, Santiago otra vez, vos lo decíamos en el comienzo, vuelve al confinamiento, Brasil ni hablar, pero del otro lado del mundo, en Europa, también. Y tienen problemas también con la vacunación. Qué lindo París, podemos ir a París un ratito, o qué lindo estaba París hasta hace algunos minutos, donde la gente podía salir. Antonella, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, París sigue estando linda a pesar de que la gente no pueda salir. Vos ya no podés salir en este momento. No, sigue estando hermosa, pero bueno, lo podemos ver desde la ventana porque ya no podemos salir. El jueves por la noche habló el primer ministro de Francia e informó que los casos no están parando, que la última semana avanzaron un 20% más. Estamos con 35.000 a 38.000 casos diarios de afectados por COVID. Qué bueno, que lo último que se tuvo que hacer, lamentablemente, es confinar 16 departamentos de toda Francia. Así que a partir de hoy estamos encerrados acá. Ahora, un tercio de la población del país francesa por tercera vez ve sus comercios no esenciales cerrados. ¿Cómo cae esto en la gente, digamos? Es raro, porque va a haber un listado a partir del día de mañana respecto a los locales esenciales, según el primer ministro. Porque oficialmente no se pueden abrir locales que no sean farmacias o supermercados, pero ahora se juntó un nuevo listado al cual chocolaterías son abiertas. Recién veíamos que las florerías también. También, por ejemplo, las disquerías, las librerías, todo lo que es el sector de cultura también es primera necesidad para el Estado, por lo cual se va a mantener abierto. Las peluquerías también. Pero nada está oficialmente escrito a partir de unas horas. Ya a las 8 de la mañana, el día de hoy, porque ya son las 12 acá en Francia, van a poner un listado de cuáles son los locales que están permitidos y cuáles deberán cerrar por lo menos un mes. Anto, ¿sabés por qué está buena esta comunicación, entre otras cosas, además de verte y ver París y demás? Porque acá hay muchos a los que se les paran los pelos cuando ven la posibilidad o le dicen la posibilidad de que volvamos otra vez para atrás. Y estamos hablando de Francia, país del primer mundo y demás, y tienen que volver para atrás. Además, digamos, con todo lo que eso conlleva, hubo éxodos. Se veían las estaciones colmadas de parisinos, por ejemplo, queriendo irse. Sí, sí, es así. Por eso también durante los próximos días, el fin de semana, y si mal no recuerdo, lunes y martes, van a dar un changüí permitido para que se puedan comunicar y viajar a través del tren. Porque también va a estar prohibido irse de una región a otra región. Pero como la gente tiene sus casas o su casa de verano, por así decirlo, en las afueras, aprovechan este mes y se van. Entonces el Estado da unos tres días de vista gorda como para que si quieren ir, se puedan ir. Pero también recordemos que desde octubre que no están abiertos los restaurantes. No es que ahora vuelve a cerrar todo. Venimos ya medio mal. Restaurantes, bares cerrados del 30 de octubre. Toque de queda hasta ayer, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Ahora es un empujón más que ya la gente como que está, ¿viste? Resignada. Bueno, esperamos. Claro, esperamos. Es la última oportunidad, creo que se le da al gobierno. Como esperamos que pase esto para que a partir de mayo se pueda abrir todo y podamos volver medianamente a la normalidad con la agilidad que se le van a dar a las vacunas. Porque no están llegando tantas vacunas. Hubo unos inconvenientes con la AstraZeneca hasta hace dos días. Pero bueno, el primer ministro habló ayer e informó que van a volver a confiar, que no hay muchos inconvenientes con la vacuna. Sí aclaró algo. No sé cómo está en Argentina, pero sí aclaró que la AstraZeneca van a aplicarla únicamente por ahora a mayores de 55 años. Que para los menores no van a aplicar esa marca de vacuna. Pero como para confiar, ¿qué fue lo que hizo el primer ministro? Se vacunó. Así que se vacunó con la AstraZeneca el día de hoy. Para confiar y para decir a la gente que fueron solamente unas dudas que no concuerdan mucho con ningún mal de la vacuna. Para que se vacunen. Bueno, esa es una buena para toda Europa. Ya la Unión Europea de Medicamentos ya dijo que AstraZeneca se puede colocar sin problemas y se está volviendo a colocar. Pero ustedes son 85 millones de habitantes en Francia y han colocado cerca de 6 millones. O sea, no es tan... No llegamos a 6 millones. Claro. O sea, hay mucho... Por lo menos lo dejan hacer gimnasia, Antonella. Porque pueden hacer gimnasia. ¿Algún radio ahí de su domicilio? ¿No? Es un radio de 10 kilómetros. Claro. En París tampoco es tan grande. Por lo cual me puedo ir un poco más lejos. Claro. Se puede salir y no hay un horario. En el segundo confinamiento y en el primer confinamiento tenías la posibilidad de salir una hora por día. Ahora acá no hay ningún horario. Pero bueno, la idea es que no se junten. Lo que sí cambió fuertemente es que antes... Hasta ayer podían juntarse en los hogares 6 personas y hoy no. Así que Pascua lo festejaremos con mi novio. Solamente es acá en casa porque no vamos a poder invitar a nadie. Lo último que te pregunto. ¿Vos sabés que uno de los sectores que más mal ha pasado, como en todo el mundo suponemos, es el sector turístico? Que veían que de alguna forma se venía reactivando alguna... Ya estaban pensando en el 2022 porque este año ya está, viste. Y ahora con esta supuesta segunda ola ven que otra vez todo se cae. Y justamente vos sos guía turística. Decime cómo está el tema turístico allá con todo esto. O sea, vuelta a cero otra vez. Es así como... Bueno, no vuelta a cero, pero es así como decís que estábamos con la esperanza de ver luz quizás allá en el fondo. No decíamos para el 2022, pero decíamos por ahí, para junio del 2021, para agosto. Nosotros tenemos una empresa de turismo que se llama Loca Suelta en París y que es 100% dedicada al hispanohablante. Entonces, como está todo cerrado, como las fronteras están cerradas, no estamos con mucho trabajo por eso, pero bueno, estamos generando contenido para que la gente por lo menos pueda viajar desde sus hogares al día de hoy. Bueno, y en un par de meses, si todo mejora, que se vuelva a abrir. No creo que sea un volver a cero para el turismo porque el Estado nos está ayudando, ¿no? Por todo lo que declaramos años anteriores, por todos los impuestos que se pagaron, al día de hoy, hasta junio inclusive, nos están ayudando con el fondo solidario. Por eso este es el momento para el turismo, para nosotros, por lo menos nuestra empresa, de generar todo el contenido que podamos hacer para empezar con todo cuando esto mejore. Cuando esto mejore y alguien quiera ir a París, tiene que buscar a tu empresa. ¿Cómo es loca suelta en París? Me tenés que seguir, loca suelta en París. Loca suelta en París. Anto, la mejor de las suertes, bueno, nos comunicaremos, es más, dentro de un tiempito, a ver, un mes tienes ustedes con esta nueva, un punto medio, digamos, sí, pero no, tratando de frenar un poco, en un par de semanas te llamamos a ver cómo está la cosa por allá. Por favor, así hablo con alguien, chicos, que estamos acá solos, no podemos salir, así que por lo menos hablamos entre nosotros. Muchísimas gracias. Sos muy amables, ya es tarde en París, que descanses, gracias. Hasta luego, chao.